Hola, gracias por estar con nosotros otra vez en esta edición de Profesionales Latinos en Acción, un espacio de CI Canadá que le trae a usted siempre historias inspiradoras. Y hoy, como podrá ver, con un look muy especial para usted, pero le vamos a presentar quién es quien hace que este look se esté volviendo tendencia en Montreal. Ella es Mirta Yepes, ella es venezolana, nacida en Ciudad Bolívar, donde se encuentra el muy famoso Salto del Ángel y está aquí con nosotros. Muchas gracias Mirta por aceptar nuestra invitación. Hola Gaby, muy buen día, encantada de verte nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Y pues sí, aquí estoy con ustedes hoy día y feliz de traerles este nuevo look y tendencia. Ah, sí es. Y vamos a hablar, esta sección, CI Canadá está siempre muy interesado en dar a conocer a quien como Mirta Yepes, hace un camino ya como inmigrante, ¿no? Mirta llega aquí en los noventas. Ella es modelo profesional. Ella, como muchos inmigrantes, ha hecho un recorrido diferente a su profesión, pero está retomando. Mirta, platícanos, ¿cómo llegas como modelo? ¿Cuál es su trayectoria como modelo? ¿Y qué pasa con tu profesión aquí como inmigrante? Bueno Gaby, cuando yo llegué acá, se me abrieron las puertas como modelo. Fui la primera latinoamericana modelo aquí en la provincia. ¿En Quebec? En Quebec y quizás en Canadá, claro, no existían las redes sociales. No voy a hablar de años, de tiempos, ¿verdad? Entonces, era mi hobby, sí. Entonces, como inmigrante, aún no había yo tenido la oportunidad de establecerme ya con mi residencia, pero sí ya se me abrieron las puertas como modelo en ese momento. Mientras... ¿Primero modelas y luego te haces residente o cómo es esta historia? Eso fue al mismo momento, ¿verdad? Entonces, porque yo en ese momento también estaba estudiando idiomas, estaba estudiando el francés, el inglés. Y ya, bueno, entonces hubo una diseñadora que me pidió que si podía ser su modelo. Yo la acepté. No pensé que esto iba a ser tan grande, este evento. Entonces, no hablaba la lengua, yo hablaba español, pero ellos me recibieron muy, muy bien, gracias a Dios, en la provincia. Y, bueno, fue un camino, vamos a decir, una bonita experiencia, porque ya después de allí se abrieron otras puertas. Después de estudiar mis idiomas, que es lo prioritario que uno tiene que hacer al llegar al país que te acoge o que vas a adoptar como tu país. Muy importante los idiomas, hay que prepararse primero en el idioma. Claro, claro. ¿Verdad? Luego, ya después que dije, bueno, ya no puedo seguir estudiando ya lo mismo, ¿no? Idiomas, idiomas, tengo que ver. Yo de mi país vengo con una trayectoria de trabajar en turismo y me gradué en administración de empresas y idiomas para poder ejecutar mi carrera. Pero cuando llegué a Canadá, o sea... ¿A reinventarse como muchos...? Sí, a cero. Ok. No hablaba del idioma, no podía trabajar, pero voluntariamente se me abrieron muchas puertas. Pero te reinventas. Y al mismo tiempo, exactamente, al mismo tiempo, muy importante, el idioma. Y ya luego, bueno, decides ya después qué vas a hacer, qué carrera vas a adaptarte en esta nueva provincia. Luego, bueno, yo estudié aviación comercial. Wow. Sí, es mi profesión, pero la moda, mi hobby, fue... Se ha vuelto tu profesión. Es la que me abrió más las puertas, y tanto financieramente y hasta el día de hoy, por los horarios también. Porque en la aviación comercial, cuando ya trabajas, tienes que regirte por ciertos reglamentos, horarios, no son los mismos, ¿verdad? Tienes que trabajar porque, como se habla de jerarquía, entonces los horarios, los mejores horarios, los tienen los que llevan más años. Y ya, bueno, ya tú sabes. Pero mira dónde te ha llevado, dónde ha llevado a nuestra querida Mirtha Yepes, lo que ella llama un hobby. Pero de quienes conocemos y hemos visto estos sombreros, usted puede encontrar en Montreal estos sombreros en una feria, pero también en un evento consular, pero también, entonces, esto es Madame Sombrero, le dicen. Pero además, ella, como muchos inmigrantes, trae todo un esfuerzo que empieza en el país, que tal vez se interrumpe, pero aquí continúa. Háblanos de Maipuchi. Maipuchi es la firma. ¿Y qué tiene de particular? ¿Por qué estos sombreros? ¿Por qué este sombrero es especial? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hace? Compártelo con nosotros, por favor. Bueno, primero que nada, el sombrero Maipuchi, soy yo quien le estuve buscando el nombre exacto para poder embarcarnos en esta odisea, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Es, yo, aparte de mis viajes, también que hacía a mi país, siempre desde el exterior ayudando, ¿verdad? Entonces, me iba a hacer mis viajes, pero con labor social, trabajando en las comunidades indígenas con proyectos sociales como desarrollo, ¿verdad? Sin impacto ambiental, entonces, ahí, entre tantos recorridos por las comunidades, mirando también su estilo de vida, ayudándolos en muchos aspectos, tanto educativos como de salud, también promocionando el arte, que es un arte ancestral. ¿Qué pasa? El sombrero viene de la parte de la Guajira, la parte de la Guajira venezolana, que también está la parte colombiana de la península de la Guajira, ¿verdad? ¿Qué pasa con el sombrero que está en vías de extinción? Que ya los jóvenes, los niños, las familias de las comunidades indígenas están saliendo de su, de su, vamos a decir, normal habitat para las partes urbanas, buscando una mejor, vamos a decir, calidad de vida, pero ya que pasa es que ya se está perdiendo, ya se está... Ya no se usa, ya no es un uso cotidiano. No es que no sea un uso cotidiano, sino que ya, ya no hay quien lo haga, vamos a decir, es una tradición del abuelo que va hacia el niño, entonces ya cuando estas familias salen de la ciudad, desde su comunidad hacia la ciudad, ya entonces no hay más a quien... Ya no hay quien lo haga. Entonces yo estoy trabajando especialmente con una comunidad, vamos a decir sombrerera, que hacen los sombreros, y el líder de esa comunidad está dando, enseñando, mostrando. Hay un proyecto que es con la escuela indígena de esta zona, entonces están enseñando a los niños, ¿verdad? Para no perder, sí, para no perder su cultura ancestral, para poder otra vez tener ese arte. Ok, entonces qué interesante entonces que Mirta Yepes es un trabajo a dúo, donde se está recuperando una tradición ancestral, que se está iniciando de nuevo a los niños a ser tejedores de sombreros, y aquí Mirta Yepes está comercializándolos. Es una industria, como tú decías, amigable al planeta, y están... Ellos te los hacen, tú diseñas, y ellos los hacen, ¿cómo es el proceso? Bueno, quiero que primero también recalcar, hay una escuela especial donde el líder muestra a los niños, es como un juego, una tradición, pero yo trabajo con el líder y los adultos, que ya están allí un grupo a tejer. Yo trabajo en el diseño, poniéndolo un poco más moderno, más para la ciudad, más trendy, más chic, más clásico. Entonces, sí, entonces mezclamos el arte ancestral con lo moderno, y es lo que ustedes ven ahora, en este momento, los colores. Y que gustan, ¿no? Sí, los pompones, todo es hecho a mano, los pomponeros hacen las señoras, ¿verdad? Indígenas. Todo es indígena. Sí, entonces yo trabajo en lo del diseño y los colores, pero sin tocar mucho la parte ancestral, que es la belleza del sombrero. Ese sombrero. Y bueno, pero Mirta Yepes no solamente está implicada en esta industria de la moda. Y regresando a esta pausa, vamos a platicarles en qué más está Mirta Yepes. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros porque seguimos aquí con Mirta Yepes. Ya nos habló de esta parte que está haciendo, esta latina inquieta que hace de su profesión una forma de estar en contacto con su país, de seguir impulsando a comunidades indígenas de Venezuela porque esto crea empleo, esto crea desarrollo. Entonces, pero Mirta Yepes no está solo en eso, Mirta Yepes es corresponsal de Ozónico, una cadena de noticias importante en línea, ustedes la pueden encontrar y ella es corresponsal para la costa del Atlántico. Así es, Mirta, platícanos, esa es la otra latina en acción. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, Mirta tiene ese cote, vamos a decir, ese lado de aventurero, vamos a decir, hago muchas expediciones, tanto en la selva por mi trabajo también con las comunidades indígenas y también la parte este en el hielo. Y bueno, sí, soy corresponsal de Ozónico dando todo lo que pasa desde allá arriba. Desde el frío, frío, frío. Desde el frío, frío y también donde se siente verdaderamente el cambio climático. Sí, entonces justamente yo reporto a través de satélites, ¿verdad? Porque el clima es verdaderamente difícil, hay muchas tormentas fuertes, entonces todo lo que pasa en la provincia del Atlántico, entonces yo me encargo de reportarlo hacia todo, hacia, bueno, hacia donde hacemos toda la cobertura. ¿Qué tal? O sea, la latina... Sí, tanto en la temperatura, en el clima, las tormentas que son, que son, es increíble, es una experiencia. Nada en comparación a lo que tenemos acá en Quebec, en Montreal, digamos, es una cuarta parte. Allá cuando te cae una tormenta o los vientos, conjuntamente con las tormentas, todo se cierra, escuelas, organismos, instituciones gubernamentales, todo. Entonces mi trabajo es tener al tanto de todo lo que pasa. ¿Tú actualizas la información? Exactamente. Ok, guau. Pues entonces una profesional, una latina en acción que va de la moda al cambio climático, entonces eso es lo importante y por eso es un gusto tener aquí a Mirta, a Mirta que nos habla de cómo, cómo usted que está allá viéndonos, usted puede incorporarse, tomar un sueño otra vez, ¿no? Tú tomaste tu sueño de otra vez la moda, pero también te incluyes en lo que te da la realidad canadiense, ¿no? Este cambio climático que aquí se ve, ¿no, Mirta? Exactamente, sí. Y como, ¿qué le dices tú, Mirta, a esa persona que está ahora pensando si vengo, si no vengo? A lo mejor una chica que como tú tuvo esta inquietud de la moda, ¿qué le da a una chica, a una persona no tan chica también, Montreal en la moda? Bueno, ¿qué posibilidades de dar? Bueno, todo es posible. Yo cuando llegué aquí, yo una de mis cosas, que yo me hablé a mí misma, yo me dije, guau, aquí todo es posible, uno puede estudiar todo lo que uno quiera. Era como estar, yo estaba, me sentía como un niño cuando va a Disney World, a Disneylandia, pero yo estaba como que guau, aquí uno puede estudiar todo lo que uno quiere, qué maravilla. Entonces, hay muchas oportunidades, ya depende de ti, de qué camino quieres hacerte, es muy importante los idiomas, el francés, el inglés, y ya después si vienes con una trayectoria profesional en tu país, todo es posible, hay que justamente buscarse un asesoramiento que es muy importante. Siempre debe asesorarse bien, antes de hacerlo, vamos a decir a la deriva, porque siempre es bueno tener un asesoramiento, y ya bueno continuar, continuar y que todo es posible, todo es posible aquí en este país. Sí, porque como empresa, Mirta, ¿qué apoyos has tenido a nivel gubernamental? ¿Has aplicado a apoyos? ¿Qué pasa con una industria que retoma una tradición ancestral? ¿Hay apoyo? No he solicitado apoyos del gobierno para decirlo, pero sí estoy con FAM Internacional, que es un organismo de no lucrativo, en el cual hice mis estudios de lanzamiento de empresas, lanzamiento de empresas, se llama aquí, lanzamiento de empresas, en el cual ya con todos los requisitos, justamente con mis papeles de residencia, desde la primera vez que yo llegué, para los estudios con el ministerio que te lo exigían, o sea, entonces eso sí, fue una parte donde sí tuve ayuda para mis estudios con el gobierno. Ok, es posible, como tú dices. Sí, exacto, es posible. Es posible, y también no nos queremos ir sin mencionar algo muy especial, nunca se rompe el vínculo con nuestros países, nunca, hay un vínculo afectivo, vemos las noticias de nuestro país estando aquí, pero Mirta además es una mujer que sin entrar en política, ella tiene bien claro a dónde se le necesita, ella se sigue implicando con su país, y eso es una felicitación especial para ti, Mirta, gracias por no dejar tu país, gracias por seguir ahí, entonces felicidades por eso, y ha sido un placer tenerte aquí, Mirta, sigue con ese esfuerzo, sigue implantando moda, sigue creciendo en la moda, sigue llevando noticias de nuestro planeta hacia donde tienen que llegar, y muchas gracias. Es muy importante. ¿Verdad? Y gracias por seguir vinculada con tu país. Muchísimas gracias, Gaby. Pues Mirta, no te vayas sin decirle a la gente que nos está viendo, escuchando, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo pueden encontrar Maipuchi? Sí, todas quieren una como el mío. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en maipuchi.com, online, en Instagram también, en Facebook, y también en FAM Internacional, Zula Ruta Esplanad también, que se encarga de todo lo que es con desarrollo equitable, todo lo que es, porque esto es un proyecto social. Es, claro, es un proyecto social. Entonces, sí, y pronto, bueno, nos encontrarán a partir de la primavera verano en las boutiques nuevamente, y ya les haré saber también en las redes sociales. Síganla, sigan a Mirta en sus redes sociales, Maipuchi, recuérdenlo. Maipuchi.com Usted, cómprela ahora, porque esta pieza que yo tengo aquí va a tener un valor impresionante. Síganla, es una empresa más responsable, es una empresa que tiene vínculos con comunidades indígenas, que ayuda. Entonces, no se olvide, por favor. Maipuchi es un concepto más que una empresa, y queremos que Mirta nos hable de su logo. Mirta, enséñanos tu logo. Mi logo es una tortuguita, ¿verdad? Por los impactos que han tenido, o que tiene la fauna marina en este momento, en los océanos. Entonces, y en la tradición indígena, ¿verdad? Es el encuentro entre el cielo y la tierra. La tortuga significa el encuentro entre el cielo y la tierra. Y se ponen también a leer un poco sobre el significado de la tortuga a nivel, vamos a decir, de las comunidades indígenas o nativas, en América también. La tortuga para ellos también es quien carga la tierra, el planeta. Claro, hay esta imagen muy difundida de que es la tortuga la que está cargando la tierra. Y en Maipuchi, la tortuga tiene un significado también en la comunidad indígena, pero también va con un llamado a concientizar, ¿verdad? En el cambio climático, en el impacto ambiental de nuestras aguas, de nuestros océanos, la contaminación de las aguas también en nuestras comunidades indígenas a causa de la minería ilegal. De la minería ilegal. Sí, ¿qué tal, no? Es que no hay que cansarse de repetirlo, Mirta. O sea, tenemos un solo planeta, es uno solo y es nuestra casa. Entonces, siempre, yo siempre digo, seamos parte de la solución, que no del problema y se puede hacer en el cotidiano. No use plástico, hay mucho plástico que usted puede dejar de usar. Y esto es lo que es Maipuchi, es responsabilidad. Muchas gracias, Mirta, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Gracias. Y a usted lo invitamos a que esté con nosotros en una próxima emisión de Profesionales Latinos en Acción. No se olvide que este espacio que trae a usted CI Canadá es con toda la intención de seguirle inspirando, de que usted siga su proceso para venir aquí, de que usted vea que gente tan valiosa como Mirta y como tantos invitados que hemos tenido aquí, se reinventan, vienen, cumplen sueños. A veces los dejamos al lado, pero se retoma. Canadá es un país de oportunidad. Venga y consúltenos en nuestra página internet www.cicanada.com Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter y esté con nosotros en una próxima emisión de Profesionales Latinos en Acción. Gracias. Gracias.